Pero ese fue el momento en que yo dije, Dios mío, o sea... Después de haber estado desaparecida por un tiempo, Sarita habló de la experiencia que vivió junto a su padre, antes de que lamentablemente el cantante perdiera la vida. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el live, con el pastor Diony Páez, se los agradezco bastante. La joven de 26 años de edad contó que su padre, el príncipe de la canción, quien partió de este mundo el 28 de septiembre del 2019, pasó sus últimos momentos de vida tranquilo, mirando el atardecer, una de las actividades preferidas del cantante. José José partió de este mundo estando en Florida, Estados Unidos. La gente que conoce a mi papá sabe que él era fanático de los atardeceres, decía, mira cómo pinta Jesús. Sarita le concedió una entrevista al comunicador, Diony Páez, donde comentó cómo fueron las últimas horas de vida de José José, qué es lo que estuvo haciendo y cómo se sintió. Sarita platicó que esta experiencia le dejó una sensación de mucha tranquilidad. Y yo le digo adiós, ¿no? Le digo, Dios mío, lo que yo pidiera por solamente poder ver otro atardecer con mi papá. Sarita platicó que dentro del hospital donde estaban, todo el piso de terapia intensiva estaban rezando por la salud de José José. Ella se fue a la capilla y ahí encontró un cuadro gigante con un atardecer. Ella lo estaba viendo y le rezaba a Dios, que fuese él quien decidiera lo que pasaría con su padre. Pero ese fue el momento en que yo dije, Dios mío, o sea, yo tengo que aceptar la voluntad de él. Entonces ahí fue cuando yo empecé a orar. Sarita platicó que estuvo viendo mucho ese cuadro y en ese momento se soltó a llorar, porque empezó a darse cuenta que en realidad no estaba pidiendo por la voluntad de Dios, sino por la suya y la de otras personas. Después ella se dio cuenta que no era lo correcto. La voluntad de él no la que queríamos todo el mundo, ¿no? Y precisamente esa tarde falló mi papá. Sarita Sosa al salir de la capilla se fue a estar con su papá. En ese momento mientras ella estaba rezando, cuenta que José José simplemente se quedó dormido y ya no despertó. Ella comentó que estuvo ahí con él en ese preciso instante, cuando José José partió de este mundo. Y le dije, Dios mío, que sea tu voluntad. Y el momento en que yo dije que sea tu voluntad, paró su corazón y se fue dormido. Estos detalles que estamos escuchando de la también hermana de Marisol y José Joaer son completamente nuevos, ya que anteriormente ella no había querido dar ni una sola declaración acerca de este día, principalmente después de que se generara tanta polémica acerca del paradero de los restos del príncipe de la canción. Muchas gracias a todos por estar ahí, por enseñar tanto apoyo y tanto amor, ya sabes que los amo. Hay que recordar que cuando se dio la noticia de que lamentablemente José José había partido de este mundo, sus hijos mayores, fruto del matrimonio que tuvo José José con Anel Noreña, viajaron a Estados Unidos para encontrarse con Sarita y poder velar el cuerpo de su papá. Sin embargo, según lo que han mencionado, Sarita jamás les contestó el teléfono. Ella nunca les dijo en qué hospital se encontraban o en qué funeraria iban a parar. Después de ya algunos días y gracias a la intervención que tuvo el secretario de Cultura de México, el también actor Sergio Mayer, los hermanos protagonizaron este inesperado reencuentro. La despedida formal del príncipe de la canción se llevaría a cabo. Sin embargo, la controversia continuaba. Sarita Sosa declaró que ella no quería trasladar los restos de su padre a México. Los mexicanos queríamos que lo trajeran para darle ese merecido homenaje. Al final los hermanos acordaron que la mitad de las cenizas vendrían a México y la otra mitad se quedarían a manos de la familia de Sara Salazar en Estados Unidos. Actualmente los restos del príncipe de la canción se encuentran en el panteón francés, pero aún así la opinión pública. Ha llegado a mencionar que es muy probable que en realidad no hayan mandado nada a México. Cuando se le quisieron hacer investigaciones a las cenizas de José José, Sarita Sosa y Sara Salazar no lo permitieron. Acerca de las declaraciones que te acabamos de presentar de Sarita Sosa, sus hermanos Marisol y José Joel no han mencionado nada al respecto. Por el momento Sarita Sosa se encuentra muy ocupada participando en el ámbito musical, haciendo conciertos en línea, dirigidos a la comunidad que comparte su religión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.